hola chicos donde vamos hoy mira pistas hoy vamos a un sitio que está muy mojado hay mucho 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 otra pista yo 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 sé la otra pista yo la ve está muy frío si ahora me gusta frío no lo siguiente congelado no pero frío y que se hace se nada se nada así eso quiere decir que nos vamos a mofear y con quien con quien no adivina yo sé vi con bop esponja patricio y gary y gary todos 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 chicos vamos a jugar a las tapaderas con bop esponja exacto en una tapadera va a haber una sorpresa que no sabemos que puede ser y en la otra voy a estar yo nada ahora mismo está ella pero luego habrá un sobre sorpresa de bop ponja se oye quien ganará exhibe el sobre el sobre aunque las otras cosas también son chulas y gente aquí no le toque el sobre porque tocará una chuche le tocará un juego le tocará no sé tú pero yo soy impaciente así que empezamos vale pues ponte las pilas venga chicos lina el lado ella porque ha ido a buscarlo entonces quién tira el lado bueno va venga vamos a dejarla hombre más faltaría a ver lina qué color quieres hoy mira hoy me da igual te da igual hoy tanto azul como naranja como rosa como lo que tú quieras vale pues yo y quiero la azul mira tú por donde ahora lo quiero yo a ver si me tocas no ahora lo quiero ir a la tira a ver qué decide el dado eh chicos a la suerte venga que le toque naranja que le toque el naranja que le toque el naranja es que así me tocará por a mí es que yo lo digo tiene algo que tengo mucha suerte con el color del daño si venga en 3 2 1 pero yo tengo la suerte en el juego si ha ganado pero mirad lo que tengo yo he chavala sabéis que es esto un cañón de confeti es el primero que voy a abrir en mi vida como va a volar esto y escucha lo tiramos ya si lo tenemos que tirar ya a ver voy a girar esto de abajo y va a salir con peti porque yo no tengo que hacer nada no hay que moverlo a la de 3 a la de 2 a la de 1 al otro lado es por otro lado a ver toma 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 tenía mejores expectativas ya la verdad es que no está muy relleno eh no está muy relleno hay hay confeti pero pensaba que iba a salir mucho más pero mola me ha gustado mucho mi sorpresa ahora vamos a abrir el sobre sorpresa chicos mirad 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 todos los confetis que nos han salido porque han caído todos encima la mesa eh no hay muchos pero bueno aquí está nuestro sobre de cromos con gary lo ves como también está abierto solo vaya yo no he abierto nada vaya sorpresa he hecho así yo voy dos y voy guay bueno pues mirad ver es fácil de verdad más rápido mira hay cinco cromos y una tarjeta si no equivoco es por la tarjeta a ver a ver es brillante crusty crap mola mola mirad que hamburger más rica vamos a ver lo otro venga a ver tenemos por aquí a patricio empanado de la vida me encanta patricio a mí me encanta a ver que más krabby's patties es donde trabaja el bop esponja en el crustáceo caliente sí anchoviclip no sé lo que es ni de anchoviclip supongo que son anchovas o algo así se van de excursión hoy mira calamardo que cara de ha dado eres tú siempre tiene cara de enfadado calamardo a ver y ya está ya está pues cuatro cromos y una tarjeta bueno no está mal la verdad es que está mola un montón porque además no es pegatina es tarjeta tarjeta verdad la vuelta lina a ver es simplemente para coleccionar no es para ningún juego ni nada de nada chicos no está mal la colección de momento ya nos hemos pegado el chapuzón dentro del mar y está muy fría si se congelan vamos con manga larga y todo porque aquí donde vivimos hace un frío está lloviendo está lloviendo con eso os digo todo eca venga chicos vamos a la segunda ronda venga chicos segunda ronda mientras lina intenta adivinar cómo funciona mirar ya la de monta la saca un muelle mira mira señaló mirar que súper muelle acércalo porque es que si no no lo ven eso es lo que saca el confeti para arriba de eso se trata porque si no el confeti no volaría no puedo venga va voy a tirar el dado yo quiero que me toque el azul hoy también no pues sí tú no tú no lo habías querido al principio el azul que bien que se me da esto del dado chicos es gigante se da ese muelle si es como llevar cinco anillos puestos cinco o seis eca en cinco en cuatro en dos en tres en uno ostras ay mira dos a cero cada uno tiene un personaje ya he ganado he ganado he ganado y tengo un muelle no pasa nada porque yo tengo esto que pone que uy 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 chicos esto lo tenéis que ver de cerca pone que esto se convierte en espuma y se come venga chicos mirad a ver a ver mira se llama foam candy party a ver yo sé que hay que agitarlo eso lo sé porque mira muevelo se oye líquido verdad si ahora en un momento Ya no se oye nada Y es porque lo de dentro se ha hinchado Se ha hinchado lo de dentro, chicos Y eso es lo que nos tenemos que comer A ver Uy, ya no hay ¿Ves? ¿Veis? A ver Échalo la mano mejor Que es para comérnoslo Uy, bueno No sé qué decirte Es espuma, ni más ni menos Qué desilusión, es que Lina sigue aquí moviendo Yo creo que es mejor Ah, mira, con la mano no mueves más espuma es Chicos, lo voy a probar, a ver Ay, qué cosa más mala Chicos Qué cosa Más mala Pruébalo Qué malo que está Yo, cuando he ido a la tienda Pensaba Que es que iba a salir espuma así A ver, espuma Como si fuera como a afeitar Pero, vamos Además está muy malo No, no quiero más No, no, no Gracias No quiero más Pero qué he de esperar Mira, te lo voy a enseñar Mira, chicos Ahora cada vez se hincha más ¿Lo ves? Echa más, echa Te echo a ti Pero está muy malo Me ha defraudado muchísimo Una servilleta Ah Creo Creo que vamos a limpiar la mano de galina Y ahora volvemos Chicos Creo que es la primera chuche Que la voy a tirar a la basura El sabor me parece malísimo Sinceramente Me esperaba algo mucho más rico Además Es que enseguida Sale espuma Pero luego, veis Se convierte No lo compréis Venga Vamos a abrir Huele raro A ver A lo mejor es que está cagucado No No pone nada Es igual No, no lo vamos a comer Vamos a abrir nuestro sobre sorpresa Que hoy sale Patricio Ahora sale Patricio A ver, vamos a ver Mira chicos ¿Lo veis Patricio? A ver si es como el otro Mira, lo mismo Se está abriendo de arriba Mira Yo creo O que llevan mucho tiempo en la tienda Se abren solos O que tienen abre fácil Pero yo son los primeros cromos Que veo con abre fácil La verdad La tarjeta Torrán Oye mío Hombre Oye Oye Pues como que no, eh Esta no me gusta nada de nada Vamos Esta no me la pongo en la carpeta A ver, Lina Tenemos robadores de bancos Ladrones Sí Aplactón Aplactón Con un jeroglífico De momento este sobre Está siendo un poco feo, eh Medio Algo Es uno de estos que se hace Bueno Bueno Este Este se salva Este es bonito Colores Brilli, brilli Y encima pegatina Para ponérnoslo En la libreta del cole Chicos Me mola, me mola Pues eso chicos Pues eso Una chuche Que no nos ha gustado nada Unos cromos Que no están del todo mal Mini de cintas Y yo Ya, ya llevo dos rondas perdidas O sea, yo ya he ganado O sea ¿Quién ganado? La lina La lina Muy bien Pero yo he adivinado los dos colores De Pero yo he ganado Del dado, eh chicos Yo he ganado Yo he ganado Y eso es lo importante No pasa nada Porque ahora voy a ganar yo Un último punto Imposible En la última ronda Imposible Ya veréis, ya veréis Venga chicos Le toca tirar el dado A la lina Y yo creo Que le va a tocar El color naranja ¿Qué pensáis? El naranja Para que me toque a mí el azul ¿Veis? Mira, no, no ¿Cómo que no? Lo hemos visto todos Es muy tramposa Oye Tú has tirado el dado No yo, eh Venga Deja ya el muelle No, me estresas Y me pongo con el muelle A ver A quien le toca El último sobre No sepa que digo nada La verdad Venga va A la de 3 2 1 Toma Me toca esto Me han tocado Ranas Uy Que le han tocado Un montón de ranas Lina 8 ranas ¿Qué vas a hacer Con tantas ranas? Yo que sé No sé ni cómo sirven Ahora Vamos a verla de cerca Venga chicos Lina se está quejando De las ranas Y no sabe Que con esto Podemos pasar Un buen rato jugando Ya veréis Vamos a hacer una competición Que hay 8 ranas ¿Por qué quiero 8 ranas? Porque tenemos que elegir Ay no, no, no 2 ranas cada una 3 amarillas Sí Ah vale 6 7, 8, 9 Hay 10 ranas Vaya Pues 5 cada una Venga No Coge, coge ¿Cómo 5? Si hay 10 Pues 5 cada una ¿Cómo quieres que use 5 ranas? Coge Coge Esas Y yo estas Tranquila No Vamos a hacer una competición Mira, vamos a echar la mesa Para aquí Para que veáis bien Ah, ahora te levantas Y la coges Para Has perdido una rana Tira tú otra Bueno va Pues con 4 ranas Tenemos Eh Escucha eh Que tirar la rana Que se acerque más A aquí Al fondo de De aquí Que vosotros la podáis ver Si nos pasamos Esa no sirve ¿Vale? Esa no se ha movido Era de prueba Yo nunca he jugado con esta Tú sí Pero yo hace muchos años Ah, no me disculpa Tira De una en una Oh ¿En serio? No se ve Acércate un poco a la mesa Y se ve Confía Acércala Ya está Ya está Acércala que se ve Que aún tienes 3 oportunidades Mírala como se ve Mírala Aquí está O sea no se vale chicos Si se vale Se ve aquí En garrillo Ah Espera Yo era mi primera oportunidad Espera Vale La mía se ve La verde Sí pero esa no se vale Mira Eh, eh, eh Ale Esa sí A ver yo si la puedo equiparar Espera Uuuu Ay Venga va De momento va ganando Lina Eh Y aquí voy a tirar la última Que va a ser Dice las últimas Serán las primeras Ya veréis He ganado No se ve la mía Ha quedado aquí Eh, aquí He ganado Tanto con esta Como con esta Eh, ha ganado Lina Venga otra vez la mesa para allí Pues eso chicos La lina es la ganadora del reto Y es la ganadora de Juego de las Reinas Obviamente Obviamente ¿Qué te esperabas? Y nos toca por abrir Este último sobre Que también lleva Abre Fácil Mirad chicos Nunca he visto yo Unos sobres De cromos con Abre Fácil No podéis verlo aún Mirad El señor cangrejo por aquí Brilli, brilli Mola, eh Joder Thank you ese dinero Ya ves Mirad cuánto dinero tiene el señor cangrejo Es porque habrá roto la hucha Mira Boa Esponja y Gary Sí, Gary es el primero que sale El primer cromo que sale Gary El plástico No esté raro Este es un poco malo Oh Este es la mitad de algo De que O no, claro no Este no No sé Es un cromo un poco abstracto chicos Pero mola No sé, es raro Y por último Y por último El señor cangrejo está riñendo A Bob Esponja Ah, sí, está dentro de los Patricios Mola chicos Bueno, al final han sido unos cromos muy divertidos Un vídeo muy divertido Con un campeonato de salto de ranas Que he ganado, ¿quién? Lina Un aplauso chicos Y estamos muy contentas De que hayáis venido a ver nuestro vídeo Y que os hayáis quedado hasta el final, ¿eh? Claro que sí Nos vemos A la próxima Chao, chao Chao